Bueno, bien, ahora ya estamos prácticamente en semifinales, bueno, no prácticamente, estamos en semifinales, Brasil vs Holanda, llevo la de Holanda puesta, pero, vamos a Brasil. Vamos a ver a quiénes tenemos, el Maduro y el Diego en un buen estado físico, y parece que el resto también, así que, vamos a arrancar, estamos jugando en dificultad, difícil, 3 minutos, International Cup, International Cup, y bueno, vamos. Holanda, de lo que recuerdo, tenía, bueno, mejor, imposible arrancar, recuerdo, si bien tenía Kribert, me parece a Dennis Berkland, adelante, lo cual suponía un riesgo para quien recibía los ataques, pero, así mismo, dejaba muchas facilidades en defensa. Los partidos también se vuelven un poco más complicados, bueno, 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 vamos a aprovechar Paco, que ahí está, está muy libre, el de Bómez, Repetimos el correcto entre esa pérdida. Muy buen gol, excelente gol. A ver que lo tenemos que estar dando por alguna ayudadita. Como esquinado. Todo el tiempo me cerro el ángulo de tiro. Aquí la de Bicomba. Me arquero fácilmente. Vamos definiendo. A ver que la salida pasea. Y Holanda. Vamos a esconder la madre. Vamos a esconder la madre. No, 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 no. Las tonas he defendido bastante bien. Con mucho anticipo. Los jugadores están bien posicionados. Tienen buena ubicación. Los jugadores están bien posicionados. También ya se juega un poco mejor. Los jugadores. Vamos a hacer la muestra. Ya me deja un poco más de espacio. Me puedo decidir mejor. Bueno, bueno. Bueno, bueno. 5.0. Final tiempo. Confirme un poco. Conviento. En seguridad. Y vamos con un bala final. Vamos a ver A ver, me falta un poco de fuerza No, me puede girar No, me voy a ir un mes No puede ser nada, Holanda Qué pena, Holanda Pero Como decir Como decir Muy buen gol Primer gol Que me sale desde la esquina Y lo venía intentando mucho Bueno, aquí voy a ir Paso a paso Logro desmarcarme Llegar hasta casi Casi, casi una franja Comienzo Muy bien Logro el remate Consigo el remate Comienzo a conviarla Hacia afuera Y el rechero No puede ser nada Luego un gol de Gómez Ferreira también Me ha podido salir esa igualdad 19 remates Cero Remate De Holanda Qué mal Doble bote Gol Típico gol de Blanco Blanco Es el que mejor shoot Tiene Vamos a verlo aquí Con mayor detenimiento Pero está Pega un pique Un pique Realmente un pique Y el rechero No puede ser nada Con el concepto invertida 9 a 0 Realmente me dio el espacio Un espacio muy muy grande Acordar Estamos de un modo Difícil Parece fácil Pero Realmente Si cuesta un poco Una vez que Ya Estoy en tu mayor goleada El día de hoy 10 a 0 Festival de Allego Ya sabía que me iba a quitar Vamos a ver Lo que pasa Marcan entre dos No puedo hacer nada Me acabo de salvar Un blanco Un poco Un mentel Chanfle en la coma Marcan no puede hacer Absolutamente nada No Bueno Voy a ver si Me ha sido falta Dos minutos Dos minutos Y aquí como toda Holanda Y el descuento Por supuesto yo no se lo voy a permitir Y verán como creo que tampoco Ya no han salido creo que dos o tres o cinco meses Hay un gran cansancio Hay algunos mejores holandeses Vamos a intentar por Oh, perdón, el poste le da mucha comba Voy a interceptar Oh Me invito Esto estoy libre de mí, verdad que no me dio nada bien Vamos a intentar Oh, me voy a dar preparada Y no salió En 20 segundos Es el timing Voy a dar el descuento holanda Oh, le salió un descuento 11 a 1 Lapidario Lapidario Y la docena, señores Bueno, bueno Victoria para Brasil Y nos vemos al final Vamos a ver Bueno, 29 tiros Versus 8 Ya, 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 ya